Vamos a seguir con más música y la siguiente grabación se la voy a regalar al ente más cachondo en mi canal, el famoso Juanito Live. Se llama y se titula La Cumbia Zapoteca, un temita que vamos a estrenar hoy para toda la banda que nos acompaña por supuesto. Vámonos, abrazo. Que bailen las luces, ingeniero bonito. Cámbianme de color, ponme unos estrobos en la pantalla para que la banda se motive sabroso. Vámonos con la música. Que suene, 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 que suene. Que suene, sabroso. Hazme famoso, Juanita. Cumbia. Que suene, sabroso. Juanito Live. El ente más pinche, Jorni. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Hazme famoso, Juanito. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Una más para el ente más pinche, Jorni. Juanito Live. La que sabrosa rola me ha caído, madre que sí. Cumbia, 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 cumbia. Ya venimos, ya llegamos. Los naros chigones de Manhattan. Flaco Vix. El famoso Flaco. El famoso Torito Ricky. Ya se reporta con el Flaco, mi gracias. El sabor del barrio. Llegaron esta noche. Puro villanón, puro villanón, puro villanón, puro villanón. Cumbia. Ahí va. Cumbia. La ley se te. La ley se te. La ley se te. La ley se te. Gravale Juanito. Grupo la ley siete. Ahí va. Amores, amores. Amores, 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 amores. Césares. Venga a la Madrid, venga a la Madrid, venga a la Madrid, venga a la Madrid. Publicidades la Madrid. El famoso Henry. Ahí va. Viene bigotes. Ahí va. A ver si no te hace montarte al caballo, mija. Sí. 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 Se llama la cumbia zapoteca. Una grabación para el tema, pinche jorri. Juanito, like. Grábale, papi. Cumbia. Cumbia. Cumbiazo para el Juanito. Cumbia. Echale, Juanito. Juanito y Juanita, like. Ahí va. Puro villano, puro villano, puro villano, puro villano, puro villano. Llegaron los villanos del sabor. Ahí va. El sabor del barrio, flaco mix. La hermosa Elizabeth Cisneros. Ándale. Sí. Sí. Mira qué sabroso. Sonido Estereo Nova. Qué bonita producción. Los inalcanzables de el sabor esa noche. ¡Métele sabor, papi! ¡Sale! ¡Grábale, Juanito! ¡Métele sabor, papi! El famoso bigote Una vez más haciendo de la suya ¡Métele sabor, papi! ¡Lúcete mi rey! ¡Puro villanote, puro villanote, puro villanote, puro villanote! Mi canal de producción es Cara Siempre representando el bronce Y mochándose con la banda ¡Sagüe! ¡Ya se va! Una vez más l怕, termina! Guarnito Live La Chamba María Desde la urbe de Hierro, New York El sabor del barrio Flaco Mix Mexicano bandido